Pasé por ahí una vez y no se sintió padre y no teníamos la confianza ni la unión que tenemos ahorita. ¿Cómo es? ¿Ya pasaste por dónde? Por estar ahí esperando que volvieras. No tienes que decirme ningún compromiso de nada. Yo no sé. Ya, esto ya pasó. O sea, no ha pasado nada malo. Al menos iba a tener el consuelo de que ibas a estar conmigo esperando a los demás. Vamos a tener fe, es lo que nunca se pierde. Tranquilos, estamos todos ahí. Tú sabes que no están todos en igualdad de circunstancias en mi corazón, ¿no? No es lo mismo. Sí, sí, pero ahora sí todos estamos ahí. Yo voy a estar esperando por ti, López. La gente tiene que entender que en un punto nosotros ya estamos muy cansados. Le dije, tú me sugeriste que en vez de usar mi lógica, usar mi corazón. Y dejé que mi corazón decidiera. Y no poder haberlo hecho me frustraba. Como más justo, porque ya no es la decisión de nosotros, sino la del público. Pues este es el juego de que sí. No es algo que puedo controlar. Es algo que se sale de mis límites. Me veo como que si le podemos cuidar a la gente, es que te deje en la casa. ¿Qué no me sientas solita? ¿El dinero, Pablo, es una parte del premio? ¿Felicidades? Tú serías feliz si yo ganas, ¿cierto? Yo sería feliz si tú ganas. Hemos construido una amistad que nos ha llevado a tener emociones profundas en poco tiempo. Exacto. Déjame lavarme las manos. Déjame lavarme las manos. ¿Qué no quieres provocar una concreción profunda? ¿Tú crees en la reencarnación, Pablo? ¿En absoluto? ¿Qué? Es límite. Cuando tienes conexión con personas, así muy rápido, dices, es que yo te conocía de otras vidas. Ahora, yo sí les digo una cosa. Gigi va a esperar a Pablo ahí para que entre del cuarto de eliminación, que es lo que ella quiere, hasta la próxima vida. No en esta, en la próxima lo va a esperar. Ahora, no sé qué angustia más que no regrese del cuarto de eliminación o lo que está pasando con Alicia. Señores, Pablo y Alicia pasaron del odio al amor en cuestión de días. Y aunque todos celebran la paz que esto generó dentro de la casa, obviamente Gisela no tolera tal reconciliación. Está que no puede...